Madre mía, como decimos, bien dicen que al que escupe para arriba le cae todo. Marvin, mira cómo has acabado, pidiendo dinero. ¿Dónde? En un parque. Como te dijo Nora, después que andabas con los billetes, con el montón de quexales, con la billetera siempre abultada del montón de quexales. ¿Cómo andas hoy con un guacalito pidiendo? ¿Es show? ¿Es teatro? Pues todo es posible, todo es posible y bien premeditado. ¿O se tiene que hablar de ti? Bueno, ya a estas alturas de la vida, créanme que de Marvin no me sorprende nada, absolutamente nada. Llega un momento en que a mí de Marvin no me sorprende nada, porque como Marvin es tan predecible que ya sabemos lo que va a pasar, lo que va a suceder, ya sabemos cómo es de mentiroso, de soberbio, de prepotente, de altanero y cómo es una persona que siempre se cree superior a los demás. Pero mira, el mismo karma que te decían tus compañeros, que los llamabas méndigos, que los llamabas aquí y ahora se ha volteado la pelota, como dicen, ¿verdad? La vida es como una ruleta. Yo siempre les he dicho, la vida da muchas, pero muchas, pero muchas vueltas. Da una, da dos, da tres y la vida siempre nos sorprende. Ay, Marvin, no decías que tú no tenías necesidad de esto, no decías esto y no decías lo otro. Pero, ¿qué les cuesta trabajar? Digo yo, ¿qué te cuesta a ti a Karina emprender un negocio, poner un negocio, tirar hacia adelante? ¿Qué les cuesta si es que trabajar no es pecado, trabajar no es delito? Yo creo que el trabajo te haría sentirte mucho mejor y un mejor ser humano. Digo yo porque yo no sé allí, Marvin, qué concepto tiene el trabajo, que yo sepa el trabajo dignifica, el trabajo nos ayuda y el trabajo nos hace sentirnos mejores personas y mejores seres humanos. Eso digo yo y eso entiendo yo por trabajo. No sé, Marvin y Karina, ¿qué entienden por trabajo? Imagínense el Marvin allí con su guacalito, que en El Salvador a eso le llamamos guacal, ¿vale? No sé, ahí en Guatemala o en otros países, pero en mi país le llamamos guacal y todo el mundo le dejan las moneditas ahí a Marvin. Ay, es que miren, no es para descojonaros porque uno no tiene que alegrarse de las desgracias ajenas. Pero, madre mía, la soberbia y la prepotencia de Marvin, ¿dónde quedó? ¿El orgullo dónde quedó? ¿O será que anda buscando todavía el orgullo y no encuentra el orgullo? ¿O no se ha dado cuenta que las torres más grandes caen, Marvin? ¿O al final esto te tiene que servir a ti para recapacitar, para darte cuenta que cuando uno no hace las cosas bien, cuando uno quiere estar siempre por encima de los demás y no se da cuenta de la verdad y no se da cuenta de la realidad, pasa lo que pasa, sucede lo que sucede y al final vienen los fracasos. Posiblemente podemos llamar que Marvin tiene un fracaso en su vida porque lo pudo más la soberbia, la altanería. Probablemente lo pudo más la soberbia, lo pudo más la altanería y hoy quiere hacerse la víctima que quiere que los suscriptores lo vuelvan a mantener, que los suscriptores le pongan negocio, que los suscriptores le pongan esto y que los suscriptores le pongan otro, pues Marvin los suscriptores ya te pusieron negocio, te mandaron dinero, te compraron moto, te hicieron esto y te hicieron otro y el que no supo aprovechar las bendiciones, el que no sacó lucro y las bendiciones, fuiste tú mismo, te encargaste de molestar a Kaylee, de acosarla, de maltratarla, de decirle esto, decirle lo otro, la trataste de esto, la trataste de lo otro, te casaste con Sara, fracasó tu matrimonio, luego te juntas con Karina y están como perro y gato que hoy se dejan, que hoy vuelven y estás como en una burbuja de la cual tú no quieres salir y estás perdido en el alcohol, todos los días borracho, todos los días perdido, ya ni andas dinero, ya me han dicho que hasta te has visto comprando esos botecitos de alcohol 90, ten mucho cuidado, porque cuando ya llegas a eso, ten cuidado, ten cuidado, mira que no te conozco, pero te digo que tengas cuidado, porque llegar y andar comprando en las tiendas los botecitos de alcohol 90, los que somos salvadoreños y centroamericanos sabemos cuando decimos y hablamos de los botecitos de alcohol 90, ten cuidado, ¿vale? Ten cuidado, que yo he escuchado en muchos casos que eso es malo, pero imagínate tu pobreza, que como esos botecitos, no sé si valen, no sé cuánto valdrán en El Salvador, valdrían como 50 céntimos o 60 céntimos por ahí, pues mira que perdidito estás en el alcohol, yo no sé doña Betty Nora, si tanto lo queréis, ayuden a este hombre a salir de eso, pero al final Marvin el karma, mira Kaylee como está bendecida, mira Kaylee como Dios la ayuda, mira Kaylee como Dios la bendice, mira Kaylee como Dios no la suelte su mano, y mira como Kaylee recibe bendición, tras bendición, tras bendición, mientras tú te encuentras ahí, pero tú estás en esa situación, porque tú no quisiste avanzar, porque tú quisiste quedarte allí, tú quisiste quedarte estancado, no quisiste progresar, no quisiste salir adelante, y hoy ahí están las consecuencias en él, ahí están los fracasos, ahí estás tú Marvin, después que tenías que estabas cobrando 10 mil quetzales al mes, después que pudiste haber ahorrado, ¿por qué no montaste una granjita? ¿Por qué no te pusiste a hacer una venta? ¿Por qué no invertiste en un negocio? ¿Por qué no pensaste en el día de mañana? ¿O te creías intocable? ¿Que creías que toda la vida ibas a andar con los fajos de billete? ¿Que toda la vida ibas a andar billetudo? ¿Y que nunca ibas a necesitar de los demás? Yo creo más esa opción, que él se creyó que siempre iba a estar en el top 1, en el top 1, que siempre iba a ser viral, y que nunca iba a necesitar de los demás. Yo creo que Marvin se lo llegó a creer, y lo que pasa es que la caída ha sido dura, la caída ha sido fuerte y a él le cuesta recapacitar y le cuesta darse cuenta de todo esto. Ay Marvin, tanto que criticaste, es tanto que dijiste que tú esto no, esto no, esto no, que tú con Karina solo comían pollo y carne, que no comían frijoles y hoy no tienes ni para comprar, pero ni una libra de frijoles. En tiendas hasta andas tomando los botecitos de alcohol 90, que en la tienda valen como, bueno, ahí valdrán quizás unos 3 quetzales o menos, ahí valdrán menos unos 2 quetzales, no sé cuánto, pero yo les hablo del precio de mi país, El Salvador, yo en Guatemala no manejo los precios, y les estoy hablando de precios que yo he ido mucho tiempo aquí, entonces yo hay alcohol 90, cuando he ido de paseo yo no he comprado eso, así que yo tengo siglos de no saber el precio de eso, pero bueno Marvin, todavía tienes tiempo para intentar hacer las cosas bien, para intentar salir adelante, no sé, empieza por pedirle disculpas a Kaylee, por dejar de tomar, por trabajar, busca un trabajo, el trabajo te va a dignificar, ya verás, es que no le tengas miedo a trabajar, yo siempre he dicho, ¿por qué le tenéis miedo al trabajo? Si el trabajo no es malo, el trabajo es bueno, y el trabajo dignifica, ay Marvin, cómo has acabado, cómo has acabado, eres el reflejo de cuando el alcohol destruye, y que el alcohol no trae, ni deja nada bueno, el alcohol solo trae, y da cosas malas, no da cosas buenas, ay, ay, ay Marvin, cuánto tienes que aprender, cuánto, cuánto, así que nada, nada, ayuden en el proyecto padrino, apadrinen a un niño, escríbanme al whatsapp, más 34, 6, 13, 75, 85, 11, toda ayuda, es bien agradecida, y toda ayuda, es bienvenida, así que vamos todos, a ayudar y aportar, ese granito de arena, para que los niños, puedan seguir, estudiando, y no acaben como Marvin, así que todos, amigos,